Bueno, un día de mucha actividad, primero reunión de la comisión directiva donde estuvimos trabajando sobre los temas particulares de nuestra asociación y luego tuvimos una reunión ampliada con todos los socios y adherentes, es decir, presidentes comunales, representantes de las instituciones, los municipios y también empresarios de nuestra localidad, de la localidad, perdón, de aquí de Reconquista y de Avellaneda fundamentalmente, para avanzar sobre este tema de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, donde el intendente de la Ciudad Reconquista dio un detalle de la situación que se planteó, de los reclamos que hace Aerolíneas Argentinas de un monto de deuda anterior y la posibilidad de trabajar juntos en equipo para lograr la continuidad de los vuelos que es lo que está peligrando hoy. Para esto tuvimos la participación de los diputados provinciales, del senador del departamento, referentes del gobierno de la provincia de Santa Fe y se decidió constituir una mesa con representación de todos los actores públicos y privados para en los próximos días tener una nueva relación y una nueva reunión con Aerolíneas Argentinas para hacerle una propuesta, que todavía no está definida porque la estamos trabajando, vamos a seguir vinculándonos con los empresarios, con actores políticos que nos den las herramientas para ir a pelear por la continuidad de los vuelos en la región. Bueno, ¿cómo fue el ámbito? ¿Cómo lo tomaron las otras comunas, los municipios? ¿Estaban de acuerdo? ¿Qué mirada tuvieron? Bueno, lo que pasa es que son realidades muy distintas a lo que puede ocurrir en lo que piense un presidente de comuna, que quizás es muy difícil que necesite este servicio, pero bueno, la mirada que tenemos desde la asociación es un poco acompañar al sector productivo y como hay un antecedente que se hizo en su momento con Avianca, que se hacía algún aporte por parte de los municipios y la comuna, por supuesto proporcional, siempre hablando de un proyecto de aquí hacia adelante, que es la propuesta que nosotros vamos a ir a tratar de plantear y ya acordamos una próxima reunión, el próximo miércoles a las 8 de la mañana, con los representantes de estas instituciones que te acababa de mencionar, para poder lograr avanzar en una propuesta y llevar a Buenos Aires. ¿Quiénes integran esa comisión? Bueno, va a estar representado el sector de los comerciantes y los empresarios de la región, vamos a estar los dos municipios Reconquista Avellaneda y yo por la Asociación para el Desarrollo Regional, representando a todos los actores, el senador del departamento por la Cámara de Senadores, uno o dos diputados que iban a acordar por parte de la Cámara y referentes del gobierno de la provincia de Santa Fe. Hoy tuvimos la participación del jefe del NO, Oscar Duarte, de Turismo, de Samuel Sager y de Martín Ponticelli, de la Secretaría de Producción, así que entre ellos van a definir un representante para trabajar en forma conjunta, también con la Secretaría de Transporte, Renata, que ya hemos tomado contacto y lo vamos a hacer en estos días previos. La última es, ¿y qué pasa con esa deuda que le reclama Aerolíneas a Reconquista? Bueno, es lo que hay que ver, lo que hoy explicaba el Intendente es que ellos no tienen firmado nada en relación a esa deuda, que lo que reclamaban en su momento fue a través de nota de crédito dada baja y ahora Aerolíneas le está exigiendo una compensación, que son los 24,5 millones de pesos que explicó y dejó documentación en la asociación y la entregó a los legisladores de la provincia en el marco de esta nueva negociación. Nosotros hoy tomamos el tema como Asociación para el Desarrollo Regional, más allá que en algún momento se venían hablando de esta situación, nosotros nos fuimos parte el año pasado de la firma de ese convenio, lo hizo el municipio de Reconquista, pero tenemos una mirada de desarrollo de la región y me parece que el lograr la comunicación aérea y mantenerla entre toda la región norte con el sur de la provincia, porque Rosario es uno de los lugares de vuelo más visitados y Buenos Aires, es fundamental. Así que vamos a trabajar para adelante. Bueno, esta cuestión de la deuda se tendrá que seguir discutiendo en otro ámbito.